Ponían en peligro su vida y la de los demás. Dos irresponsables conductores fueron intervenidos cuando intentaban manejar sus vehículos en aparente estado de ebriedad. En la Junta Vecinal de Ocopilla fue hallado un conductor que se encontraba en aparente estado de ebriedad y se presume que conducía la unidad de placa F5E481, perteneciente a la empresa de transportes Virgen del Carmen. Señor, ¿por qué usted maneja en estado de ebriedad? No, ¿estaba manejando, señor? Señor, ¿estaba manejando? Estás en sentido contrario y haces retrocedido a una gran velocidad. Mientras que en inmediaciones de la avenida José Olaya y el Girón José Galvez, una pareja fue intervenida en el interior de una cúster ploma perteneciente a la empresa de transportes Jauja, mientras discutían forcejeándose el timón de la unidad. Al parecer, la esposa evitaba que el varón maneje el vehículo bajo los efectos del alcohol. No, es sino que he tenido una discusión con mi señora. No, no, hemos discutido aquí no más. Pígame la cuchera a guardar el carro. ¿Usted está en estado de ebriedad? No, no estoy en ibriedad. ¿Sí está, señor? No, caballero, yo he sido aquí al consejo. No, no estoy en ibriedad. ¿Sí está el señor en el audiodía? Está tranquilo, caballero. No, 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 no. Sí, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira lo que haces, mirá lo que haces, mirá lo que haces, te estoy diciendo. Ambos conductores fueron intervenidos por el serenazgo y fueron trasladados a la comisaría para el esclarecimiento del caso.